En las dos escuelas de La Laguna registran casos positivos de dengue entre alumnos y maestros. Autoridades educativas comenzaron con la fumigación y algunos planteles suspendieron las clases. La Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango ha contabilizado 12 planteles educativos donde se han presentado casos positivos de dengue, por lo que han implementado acciones en conjunto con el sector salud. Ulises Adame de León, Subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, informó que debido al incremento de casos se determinó llevar a cabo acciones de fumigación. En algunos de ellos tuvimos éxito y en el resto, bueno, tuvimos la intención de coordinarnos entre todos los órganos para hacer la prevención con los padres de familia sobre todo, pero tuvimos más éxito en los municipios que hicieron una adquisición que no es cara, o sea, esos sistemas son muy baratos, ya le quedan al municipio y se preparan para la próxima ocasión. Explicó que tan solo en una escuela se registraron cerca de ocho casos, por lo que atendieron la situación de manera inmediata para dar certeza a los alumnos. Tenemos el reporte cuando menos de unas 12 escuelas que nos reportaron casos positivos, en la que tuvimos más casos positivos, tuvo ocho, ocho casos positivos. Hubo por ahí algunos jardines de niños que nos pidieron suspender las clases por el riesgo y se hizo. Entonces, ya ahorita el problema prácticamente ya se resuelve, estamos esperando que no se den más casos de enfermedades así de contagios masivos. Explicó que además de contar con el apoyo de los municipios para realizar acciones en las escuelas, a fin de disminuir la proliferación, ante ello, algunos jardines de niños optaron por suspender las clases para evitar presencia de casos positivos de dengue. Recalcó que incluso en la Subsecretaría de Educación se han presentado casos positivos por parte de los trabajadores. Por último, recordó la importancia de usar repelente para disminuir las probabilidades. Con imágenes de Cristian Marúa, informó para Telediario, Rolando Guevara.